Buenas tardes mis alumnos de segundo medio, un gusto estar con ustedes y con, sí, saludándolo como yo lo estoy saludando, bienvenidos a mi clase y hoy día vamos a hacer ya guía para la prueba, por eso dice reforzar aprendizaje porque ustedes lo aprendieron, pero hay que reforzar potencia, raíz, función, función cuadrática y ecuación de segundo grado, lo vamos a recordar, ¿ya? Aquí tenemos la primera, el resultado T, alguien me puede decir cómo se hace eso, ya sea por chat o me hablan, a ver si yo tengo, ya chicos, ¿cómo se hace esa? La número uno, alguien quiere explicar, voy a ver el chat, a ver, check, ya, ahí lo estoy viendo, veo puros goles. Podría, profe, ¿ya mi niño? Podría sumar todos los números positivos y luego restarlos, o sumar los negativos también. Ay, a ver, veamos cómo lo dice, ahí está, sumamos los positivos, sumamos los negativos, ¿y qué hago con esos dos? ¿Qué me dieron? Los sumo también. ¿Los sumo? No, los restos, mejor diga. ¿Por qué dijo los sumo? ¿Los sumo? ¿Los restos? ¿Por qué los restas? Porque está bien, se restan, pero ¿por qué se restan? Porque el 108 es negativo. Perfecto, muy bien. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Lo tengo acá, para anotarlo. Yo, Alonso Severino. Hola, Alonso. Alonso Severino. Muy bien, Alonso. Se puede hacer de varias formas, yo recomiendo esta. Al final, usted tiene que hacerlo como que sea mejor, hay otra. Juntar los positivos, como dijo Severino, juntar los negativos, y al final, restarlos. Me da menos 10. Esto usted va a tener que hacer en la tarde. ¿Quién se acuerda cómo se hace? ¿Ya? Lo pueden decir por chat, también recuerden. Y que lo estoy viendo, así que. Aprendí a verlo, chicos. Todos los días se aprende algo. ¿Se acuerdan cómo se hace en forma corta? O sea, no, corta es partirlo por uno, en la forma cortita. ¿Alguien? No, si nadie, si no se acuerdan, yo... Porque yo me acuerdo. Mire, es un entero con una fracción. Una posibilidad, la forma corta, es partirlo por uno, sacar mínimo y todo lo demás. Y la cortita, porque todo es corto igual. La cortita, ¿cómo se hace? Se multiplica. 18 más 7 y se suma. Así. 9 por 2, 18, más 7, 25. Y queda 25 partido por 9. Así. ¿Ya? Entonces... Y el denominador se conserva. Ah, pero aquí me dijeron, ¿ven? Dice, es 9 por 2, más 7. Eso, muy bien. Sí se acuerda, Romy, sí se acuerda. ¿Ya? Muy bien. Ven, ahí me están hablando por chat. Perfecto. Se acuerden para la prueba, si no, van a tener este guía. Vamos al número 3. Ya, chicos, ¿cómo se hace esa? La número 3. ¿Quién me puede explicar cómo la hago? Profe. Bueno. Se tiene que multiplicar tres veces el menos 4. Ah, perfecto. ¿Y me queda cuánto? Ya, yo le digo, porque usted me dijo la mitad y yo saco la mitad. Me dijo, tengo que multiplicar tres veces menos 4. Menos 4. 16, 16 por menos 4, menos 64. Y me fui para el otro lado, no sé por qué. Ya. Ahí está, menos 64. Recordar también, siempre lo voy a recordar, que cuando es par, 2, 4, 6, 8, 10. Cuando es impar, conceba el signo que tiene. Si es positivo, queda positivo. Y si es negativo, queda negativo. ¿Ya? Sigamos. ¿Cuánto es eso? Estoy leyendo el chat, mis niños, para que me escriban. ¿Cuánto es? Uno. Uno. Chicos, ¿cuánto es? Es menos uno. Uno, me dice Carlos. Menos uno. Mmm. Aquí en el chat me dicen uno. Ya. Camila. Así que el Alonso me dijo. Todo número elevado a cero, no importa si es positivo, negativo, fracción, decimal, raíz, lo que usted ponga ahí, elevado a cero, siempre es uno. Cuidado con eso, porque en la alternativa uno pone el que es cero, se pone menos uno también, porque se equivocan en el signo. Y por supuesto pone uno. Y también yo puedo poner que es cinco. Entonces, uno. Siempre elevado a cero, uno. Ya, no se equivoquen con eso. Uno. Todo número elevado a cero, uno. Cinco. El valor de x es la igualdad. O sea, tres elevado a x es ochenta y uno. ¿Cuánto es x? Tres elevado a cuánto es ochenta y uno. Esa es la pregunta. Ya, mis niños. Esa es la pregunta. La están pensando, la están haciendo. Yo sé. Tres, ¿por cuánto es? Tres, ¿cuántas veces es ochenta y uno? Cuatro. No la escuché, mi niña. Cuatro. Cuatro. Bien. Aquí en el chat también me dicen cuatro. Bien. ¿Por qué? Miren. Tres por tres, nueve. Siete. Y veintisiete por tres, ochenta y uno. ¿Cuántas veces el tres las cuento? Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, x es cuatro. ¿Sí? Tengo que ver, esto es, cuántas veces se repite este para que me dé ese. Bien. Veamos el otro. Este. En este ejercicio, el seis, es muy importante la comprensión lectora. Ya, recuerden que la comprensión lectora es transversal, que significa que sirve para todo. Ya, es muy importante la comprensión lectora. La comprensión lectora es transversal, que significa que sirve para todo. Y, por ejemplo, la comprensión lectora es transversal, que sirve para todo. Y, por ejemplo, la comprensión lectora es transversal, que sirve para todo. Ya. Entonces, ¿qué dice? Nueve es la raíz cuadrada de... Veamos cómo lo hace. Ya. Ya. Veamos cómo es la raíz cuadrada de... Quiere decir que nueve... Ah, ahí está Camila. Me dicen que es tres y otra niña me dice que es ochenta y un. Voy a esperar. ¿Qué dicen los demás, chicos? Tengo dos posibilidades. En el chat me dicen tres y me dicen ochenta y uno. Entonces, la pregunta es... Nueve es la raíz cuadrada de... Aquí tengo... Camila, Ignacia, ya. Ah, ya. Entonces, le hablo a mi niña, ya, que dice que se le marcó mal. Entonces, ahora, márquenlo bien. ¿Ya, mi niña? Lo explico. Dice, nueve es. Al decir nueve es, significa que... Me río por los mensajes que me mandan. Entonces, de repente, bueno, me pusieron que andan confundidas. Yo ando súper confundida, no ando confundida, súper confundida. Así que, por eso me reí cuando me pusieron. ¿Ya, chicos? Ya. Nueve es, significa que al decir nueve es, significa que nueve es resultado. Nueve es la raíz cuadrada... El nueve es la raíz cuadrada de 81, como me pusieron algunas niñas en el chat. ¿Ya, mis niños? Entonces, hay que leer bien. Para tener comprensión lectora hay que leer mucho. El lenguaje, les dan libros para leer, los tienen que leer. No nos gusta leer, pero hay que leer. ¿Ya? Yo para, imagínense que para estudiar matemática, tuve que leer unos libros así de gruesos. Y los tuve que leer. Y así me, ¿cierto? Me recibí. Porque tuve que leer mucho. ¿Ya? Soy lectora, chicos. Ahí está, ¿ves? Nueve, ahí lo puse, es la raíz cuadrada de qué número del 81. ¿Ya, mis niños? Cuidado con eso. Ya. Sacamos el resultado. En las siete... Número, recuerden. Bien. La de 27, ¿cuánto es? Mis niños de segundo A, ¿cuánto es la raíz cúbica de 27? O sea, tres veces, porque es cúbica. ¿Cuál es la raíz cúbica de 27? Aquí ya me dieron respuesta. ¿Alguien por el micrófono que me diga cuánto? O por chat que me diga más. Ya, aquí me dicen en el chat que es tres. Muy bien. ¿Por qué la raíz cúbica de 27 es tres? ¿Por qué? Tres por tres por tres es 27. Tres veces. Entonces, tres. Vamos a las letras. ¿Cuánto es de X9? Primero sacamos el número y ahora vamos a las letras. Chicos, si no se acuerdan, no se preocupen. Para eso... ¿Cómo se hace cuando es letra? O coeficiente literal, esta, X9. ¿Cuánto me queda X9? Algo hago con este tres. Sí, me dicen acá por tres, por supuesto. Por supuesto. Cuando tengo potencias, el número no, hay que sacarle la raíz. Pero cuando tengo potencia como este, nueve, se dividen. Tres en nueve y tres en tres. ¿Ya? Así que, bien, Romy. Raíz cúbica de 27 me dijeron tres. Ahora, divido. Tres en nueve, tres. Tres en tres, uno. Y el uno no se pone. Esta es la respuesta. ¿Dudas? Lo explico de nuevo. ¿Cómo saco raíz? En este caso es de des, cúbica. Del número veo que el número tres veces me da 27. Del factor literal o la letra. Divido. Tres en nueve, tres. Tres en tres, uno. ¿Ya, chicos? Ya. Vamos al ocho. Raíces. ¿Alguien se acuerda? Si no, yo los recuerdo. Veamos cómo está eso. Me dejaron de hablar, chico. Mira, hasta me puse así porque me siento ignorada. ¿Qué pasó? Que no me hablan. Voy a tener que ir al médico de no y decirle al doctor. ¿Sabe que me... Y me da licencia. ¿Ya, chicos? ¿Cómo se hace? Ya, yo les explico, pero me hablan a la otra. Ah, me están diciendo que no se acuerdan. Por eso que lo recordamos. ¿Sí? Ya. Cuando... Por de raíces, ellas multiplican. Porque aquí hay un 12 y aquí hay un 2. Si tienen el mismo índice, yo las puedo multiplicar. Es decir, 5 por 2, 10. Y queda raíz de 10. Si yo pongo un más al medio, no se pueden sumar porque son raíces distintas. Las raíces, las puedo juntar, multiplicar. No en la suma ni en la resta. Chicos, esto lo vimos al principio y es normal que no se acuerden. No se preocupen. Pero, yo durante el año voy recordando todo, cosa que usted termine el año acordándose de todo lo que vimos en el año. Ya, así que no se preocupe por eso. Por eso, lo recordamos para su pruebita. Bien. Vamos al 9. Ah, logaritmo. Puede que alguien se acuerde de cómo es el valor de X en logaritmo 6 igual 2. Ya. ¿Alguien se acuerda cómo se hace? Dijimos que en esta me iban a hablar, ¿ya? Ya. ¿Cómo se hace? ¿Quién se acuerda? O por último, que me diga que no se acuerda. ¿Qué? ¿Quién se acuerda del orden? ¿Cómo? ¿Cómo, profesor? No me... ¿Ves? A lo mejor alguien está tomando tecito. No, está almorzando. Valor de X en logaritmo de 7 en base 7 de X igual 2. ¿Cómo esto se transforma en potencia? Vamos, chicos. Ánimo. En potencia sería 7 elevado a 2 igual X. Sí, muy bien. 7 elevado a 2 igual... Le falta el igual. Igual X, que sería 49. Eso, muy bien. Muy bien, Alonso. Para todos, chicos, el orden es 7 elevado a 2 igual X. Es esto, para allá, para acá. Así, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto es 7 elevado a 2? Porque eso me quedaría. Sacar 7 elevado a 2. Para hacer logaritmo, tengo que saber potencia, ¿verdad? Y aquí. ¿Cuánto es... Ah, aquí ya me dijeron. Ya me dieron la respuesta. ¿Qué me la da por micrófono? ¿Cuánto es 7 elevado a 2? 49. 49, muy bien. Ahí está. 49. Entonces... Se hace, ¿sí? Ya. El orden X es lo mismo, ¿sí? Tiene el mismo orden. ¿Cómo quedaría como potencia? Repasemos la 9. ¿Quién me va a decir? Por chat ya me contestaron y está bien. Pero por micrófono, ¿qué me dicen mis niños? ¿Qué? No, ya. Veamos el chat. Me dice, 2 elevado a menos 1 igual X. Muy bien. Así es. 2 elevado a menos 1 igual X. ¿Cómo hago esto? ¿Quién se acuerda cómo se hace cuando tengo el exponente negativo? Cuando es negativo, la base se da vuelta. O sea, como tiene un 1 abajo, el 1 pasa a estar arriba y el 2 abajo. Ah, bien. Así. Muy bien. Cuando esté elevado a menos 1 igual X, lo pongo arriba y queda elevado a 1. O sea, X es un medio. Chicos, cuando usted lo hace así y le queda elevado a un negativo, lo tiene que invertir. ¿Ya? Ya. Esa parte como que les cuesta un poquitito, pero al hacerlo tantas veces se lo... Miren lo que viene acá. Que viene la prueba. Ya sacamos logaritmo y aquí vemos las propiedades. Tengo propiedad acá. ¿Se acuerdan de las propiedades de que si se transformaban en suma, en resta y algo se cambiaba para adelante? Es decir, ¿cómo quedaría eso más o menos si se acuerda? ¿Cómo se acuerde? Porque esto lo vimos hace tiempo. A ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan o no? Ya. La multiplicación, ¿en qué la transformábamos? ¿Se acuerdan? Cuando hay multiplicación, ¿en qué se transforma? Cuando hay división. Lo hacemos. Ya. Este dice, logaritmo de X3 es una potencia por Y dividido Z. Cuando es por, lo transformo en suma. Cuando es dividido, lo transformo en resta. Y cuando es potencia, lo paso para adelante. Y aquí. Logaritmo de, como X tiene un 3, el 3 pasa para adelante. 3 logaritmo de X. Como está multiplicando la Y, pone más logaritmo de Y. Y como la Z está dividiendo, pongo menos logaritmo de Z. Por último, dígame un sí, más o menos. Explíquelo de nuevo. ¿Se acordaron? ¿Qué hago? Ah, ¿se acordaron algunos? No lo explico de nuevo, está bien. ¿No se acordaron? Ya lo explico de nuevo, miren. Bien, tengo un logaritmo, ¿cierto? Acá, de una expresión. Y ahí hay multiplicación, división y potencia. Siempre la potencia, el 3 pasa para adelante. Siempre que tenga potencia, pasa adelante del logaritmo. ¿Sí? Y como está la X, el 3 está en la X, pongo 3 logaritmo de X. Hasta ahí no más el 3, más logaritmo de Y, más porque hay un por, y pongo logaritmo de Y no. Solamente eleva la X. Y este es menos logaritmo de Z. Ahora, siempre tiene que haber logaritmo. Logaritmo para el X, para el Y, 3 logaritmos. Tenga cuidado con eso, ¿ya? Ya. Vamos a la 12. Bien, también viene esto en la prueba. Función o no. ¿Ya? Lo primero. Si es función o no es función. Esto yo creo que no se los olvido. Porque lo hicimos harto y lo hicieron bien. Ya, chicos. Eso no es. ¿Ya? 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 Mis niños hablan chines que hablan conmigo, ¿no? No. Aquí en el chat me están poniendo que sí. Que sí es función. De los que me hablan, ¿qué dicen? ¿Es sí o no? ¿O es no? Sí, 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 es función. Ya, ahí me hablaron dos, ¿ven? Anda, para, me habló. Es porque estoy anotando. ¿Qué cosa, profe? Sí, es función. Muy bien. ¿Cómo dice mi niña? No, es que no escuché lo que había dicho. Si usted me habló, porque estoy anotando. Ah, sí, sí. Es que yo hice una pregunta y parece que usted contestó que sí, era función. Sí, profe, sí, yo respondí que sí, era función. Ya, mi niña. Acá también me dice. Cada uno tiene una imagen. Muy bien. Ahí me justificaron. ¿Sí? Muy bien, Anaís. Ya que estoy anotando todo eso. Es función. Veamos el otro. Este. ¿Es o no es función? Mis niños, los que me hablan. Tengo niños que me hablan y niños que me escriben. ¿Ven? Ah. Almendra se cambió al chat, ya no me quiere hablar, pero está bien. Almendra verá, está. Ya. Algunos que sí y otros que no. Ahí estamos. Ya. Chicos, para que sea función, debe tener una sola imagen. ¿Se acuerdan? Sí. Ya. Es función. ¿Qué me dice por micrófono? Por eso. Porque tengo alumnos que me dicen que sí y otros que no. En el chat. No es función, profe. ¿Quién me habló, mi niña? Camila y Sam. ¿Quién? Camila y Sam. No. La Camila la puse con C. Qué bueno que me hable, Camila, porque usted participa en el chat. Pero me gusta que me hablen. Igual, me gusta que me queden por chat. Ya, chicos. No es función. Aquí me dice la Romy. No es función porque es chocan. Exactamente. Se intersectan o chocan. Fíjense acá, mis niños. Si yo tengo. Y tiene imagen aquí y acá. Ve que si yo tiro una línea. ¿Se acuerdan que eso hacíamos? Si tiro una línea. Se choca. ¿Cierto? Intersecta en dos puntos. Y al tener. Si tiro una línea acá. En dos puntos no es función. Cuidado con eso. ¿Ya? No es que el de la prueba tampoco sea función en el gráfico. Ya no es función. Bien, lo felicito por la participación, mis chicos. Dice, en la función fx, x cuadrado menos 5. ¿Cómo saco cuánto es f de 2? ¿O qué me dice cuánto es? Por la hora. Y quiero hacerles toda la guía, toda la prueba. Ya, ¿cuánto es f de 2? No me digan cómo se hace, sino cuánto es. ¿Cuánto es f de 2? Chicos, les explico. f de x significa que el número que yo pongo aquí se pone en la x. Entonces, el 2 se pone aquí. Y queda 2 cuadrados menos 5. Así. ¿Ya? Ahí me están dos respuestas. Mis niños que me hablan, ¿cuánto les dio? ¿Qué me hablan? Bueno, unos me hablan, otros me escriben. Ah. Ya, me falta uno que me diga por micrófono cuánto es, porque en el chat me están diciendo muchos, muchos. ¿No? ¿Me quieren hablar? ¿Alguien? Por eso a mí me dio menos 1. No importa mi niño cómo sea. Me ponen que es menos 1. Claro que sí. Ah, Ignacia me iba a hablar. Ya, la otra Ignacia. Acá, 2 elevado a 2 es 4 menos 5. ¿Por qué menos 1? Signo diferente se resta, se conserva el signo del mayor. Cuidado con los signos. Pongo positivos y negativos. Bien. Veamos este. Tiene que saber también sacar imagen en gráfico. Ya, empecemos. F de 2. Miren el gráfico. ¿Cuánto es F de 2? La primera pregunta. F de 2. Chicos, F de 2, ¿cuánto es? Es mirar el gráfico, ¿verdad? ¿Cuánto es? Alguien me va a decir o no saben cómo hacerlo ya. Yo lo explico porque tenemos poquito tiempo mis niños, ¿ya? Bien. Esta es la gráfica. Esta es la que importa. La línea recta. Ahora viene otra figura en la prueba, pero lo importante es la gráfica. En la X, siempre aquí, porque este es el primer conjunto. Miro el 2. ¿Hasta dónde llega? ¿Qué número? ¿Hasta qué número llega? Hasta el 1. Entonces, la imagen de 2 es 1. ¿Sí? Ahí está. Entonces, para buscar la imagen... Aquí, en la X. Es lo primero. Entonces, F de 2. Me pongo en el 2, subo. Hasta tocar la curva. La recta, en este caso. 1. Entonces, F de menos 3. Me voy al menos 3. Díganme, ¿cuánto es F de menos 3? ¿Cuánto es F de menos 3? ¿Cuánto es? Y aquí me respondieron. ¿Sí? Es menos 9. Chicos, cuidado con eso porque miren. Este numerito, con el mouse estoy... Pero no sé, quiero ir para... Pues, ah, menos 3, menos 7. ¿Ve? No, hay que ir derechito, derechito. Aquí, menos 9. Ya. Entonces, me queda... Me queda... Lo voy a sacar el chat para acá. F de 2, F de 3. Ya. F de 2. Más... Ahí está, ¿cierto? Es menos 9. Más, menos 9. Signos diferentes se restan. Se conserva el del mayor. Menos 8. Alerta con esto. ¿Ya? Veamos. La 15, 16 y 17 son... ...dogrado. ¿Sí? Y la 18, la número 18 es de probabilidades. Pero de las más simples. Como probabilidades. Es decir, en una caja tengo bolitas de colores. ¿Cuál es la probabilidad de sacar negra o verde? Y la 15... ...ecuación de segundo grado. ¿Qué hacemos? Sacamos primero ABC. A es el que acompaña al X cuadrado. B es el que acompaña a la X. Y C es el término libre. Para eso, aplicamos fórmula. Donde está la A ponemos 2. Y C es 2. Esto lo hago rápido porque hicimos mucho. Lo reemplazamos. ¿Sí? Lo reemplazamos. 5 por 5, 25. Siempre este va a ser positivo. Cuidado con eso. Siempre porque son dos veces. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Y acá 2 por 2, 4. Seguimos, ¿cierto? Con el discriminante. Todavía no lo resolvemos. Ahí lo tenemos. Y de ahí sacamos X1. Tomar en cuenta el más, ¿cierto? 4 por 2. Y X2 tomando en cuenta el menos. 2 partido por 4. Ya chicos, alguna duda. Lo hice rápido este porque, como dijo la profesora Bárbara, le pregunté cómo estaban mis niños. Y me dijo que se peinaban con la ecuación en el segundo grado. Eso me dijo a la Barbarita ahí. Y me habló de ustedes. Así que le agradezco en forma pública a la profesora Bárbara, que nos acompaña siempre. Que le hizo clases y habla maravilla de ustedes. Así que, si tienen alguna duda, si no, quedamos hasta aquí. ¿Ya, chicos? ¿Alguna duda de algo? ¿La prueba? Ya, la guía para la prueba, la prueba es lo mismo que hicimos ahora. Así que yo sé que les va a ir bien. Es nuestra cuarta nota. La quinta nota es la tarea. Y les voy a mandar, no sé, el día de mañana, ya la tarea.